Muchísimas gracias por devolverme el llamado, Pablo. Buenas tardes. No, buenas tardes. ¿Cómo te va? Es gusto mío hablar con el programa de ustedes. Bueno, me canto hace por el trote, que la verdad que es una actividad a la cual siempre le he prestado mucha atención y aparte porque es una chimenea sin humo, es así que da mucha fuente de trabajo y que mucha gente también, no solo soy diente, sino que leo de esto. Creo que fue muy emocionante porque muchos me llamaron, porque muchos también tuvieron que pagar, bueno, la estadía en los carayos, sin poder correr y haciendo un esfuerzo para que se mantenga este deporte que atrae a tantas personas. La verdad que han hecho un esfuerzo, que se los agradezco y saben que pueden contar conmigo, como en aquel momento cuando también quería prohibir el trote y yo lo banqué a muerte y lo voy a bancar siempre porque la verdad que es una muy buena actividad y es una actividad que se vuelve a repetir. A Pehuacol le entra mucho dinero, Pehuacol trabaja mucho de eso y aparte que felicita algo porque estamos a la altura del primero o segundo hipólogo a nivel nacional.